Tú eres la vienda Baila, 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 baila Baila, baila, baila Es la mami por como menea La cosa por este revoludo se pelea El disco y este mundo te pide fea Pero no, tres cabruras que te tiran y están fea Venga, pa' que te doy una cancha Pa' que tú me desvela Pa' que te sienta levanta Tú te unidas como grandes soledades Se pende a la visita que no me da la la Vente conmigo Pa' que pase la noche Vente que yo te encontroteo la noche entera En tu pan que mueva el saludo Que la rincontera tiembla A la mami por como menea Vente que tú eres la vienda Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila Que tu mamá por ser Puey de Puerto Rico como chino Que branda Quiero verme Digo pagar Hacerte escapar De pura vida Que no me puedas Sueles que abrazar Y hacerte gritar Y hacerte gritar Conmigo Pa' que pase la noche buena Y de ella te compro Volver a la noche Que la espuma 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 Y la pidea Que tu eres la odia ¡Gracias! ¡Gracias!